¡Hola! Bienvenidas de regreso a Inspirarte. Yo soy Ruth Jalife y hoy vamos a seguir aprendiendo a hacer acuarelas, ¿ok? No sé si recuerden los otros videos, hicimos dibujos mucho más sencillos, pero ahora quiero hacer como un paisaje que abarque todo el papelito, ¿ok? Nada más como recordatorio, el papel es papel especial para acuarela. A mí me gusta hacer estos, para las demostraciones me gusta hacer estos papeles chiquitos, o sea, yo recorto un papel grande y lo hago en estos chiquitos porque me gusta que seque rápido para poder explicarles todo sin que dure muchísimo el video, pero pueden hacerlo grandísimo. Y hoy, a diferencia de los otros dos dibujos que hemos hecho, este va a ser completa la hoja, por lo que hoy vamos a hacer algo que no habíamos hecho antes. Tenemos que fijar el papel, porque les voy a explicar, aunque sea papel especial para acuarela, sigue siendo papel, y por más que se moje y moje y moje y moje, se va a empezar a arrugar, va a empezar a como a ondularse y así. Entonces, para que esto no pase, lo que se tiene que hacer es fijar el papel a una superficie. Ahora, yo por ejemplo puedo usar una tablita de estas, sin ningún problema, se pega aquí con más aquí y ya, ya no se arruga. Pueden buscar también las tablas de regalo cuando les dan un regalo, esas vienen forradas con terciopelo, les pueden arrancar como el terciopelo y ahí está perfecto. El chiste también es no comprar cosas que se pueden conseguir en la casa, ¿no? En esta ocasión, no lo voy a pegar en la tabla, porque no quiero ensuciar esa tabla que traje, pero voy a pegarlo en la mesa, pero ustedes consideren que podrían pegarlo en una tabla de estas o cualquiera de las que les dije, ¿ok? Entonces, primer paso para hacer este dibujo, vamos a pegarlo. El masking a veces puede llegar a romper el papel, entonces mejor pueden ponerlo como en su suéter, en su pantalón o donde sea, y así se le quita un poquito lo pegajoso, para que cuando lo peguen en la hoja, no la rompan. No la rompan a la hora de despegarlo. Ahora, en la zona donde está pegada, ahí ya no va a haber pintura, entonces les va a quedar como un marquito blanco alrededor, que ese también se ve súper padre, pero entonces hay que procurar que esté lo más derechito posible, para que lo aprovechemos como marco y no tengamos que recortarlo. Ahora, vamos a hacer una escena submarina. Entonces, prácticamente todo va a tener pintura, hasta cada esquina del papel, ¿no? Entonces, nada más se los digo porque sí es importante que lo fijen. Si no lo fijaran, el papel se les empezaría a arrugar, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. En estos trabajos de acuarela, donde toda la hoja está pintada, es importante luego darle una capita de agua para que el papel como que se active, ¿no? Entonces, vamos a darle una capita de agua, podemos usar cualquier pincel. Voy a usar este que está muy grueso, por ejemplo. Vamos a mojar todo el papel. Esto nos va a ayudar a que la pintura agarre mejor ahorita que empecemos a distribuirla, ¿ok? Ahora, lo ideal es esperar a que seque un poquito. También, cuando dejen secando esta pintura, le pueden poner libros o cosas pesadas encima para forzar que se quede plano y que no se arrugue, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. El primer paso, como esta imagen es medio abstracta, podemos usar un pincel grande, ¿ok? El primer paso, vamos a hacer como el mar. Esta imagen se va a ver como si desde abajo del mar estuvieran viendo hacia el sol, ¿ok? Desde adentro. Entonces, vamos a agarrar la primera capa de azul. Esta técnica, como ya vieron en mis videos pasados, va a ser de mojado sobre mojado. Entonces, hay que hacerlo rápido, antes de que seque. Entonces, lo voy a hacer rápido y así es como tienen que trabajar ustedes también. Entonces, vamos a poner la primera capa de azul. Como alrededor, sí quiero dejar el espacio blanco, blanco para que sea donde esté el sol. Recuerden, muy importante, en la acuarela el blanco es el papel, no hay pintura blanca. Lo más claro que dejaste el papel, ese va a ser el blanco que dejes, ¿ok? Ahora, limpiamos la pintura y ahora solamente la esparcimos para dejar esa zona blanca y que se vea el degradado más suave, que no se vea como el borde. Es algo que no me gusta mucho, le digo siempre a mis alumnos que no me dejen el borde, ¿no? Estas gotas de agua, así como se ven, así empapadas, cuando se secan se ven increíbles. Pero fíjense cómo no se ve el borde de hasta aquí termina, sino que todo se va como fundiendo con el agua y hace como este efecto que es lo bonito de la acuarela. ¿Ok? Entonces, ya está empezando a secar, hay que esperar, yo lo voy a hacer así. Empieza a secar, pero no quiero que seque al 100%, porque quiero hacer la segunda capa, la capa más oscura y quiero que se mezcle con este azul que ya puse. Entonces, para hacer la capa más oscura, voy a atarrar este tono como de morado con azul, morado y azul y voy a empezar a ponerlo oscuro. Un solito como que nos va dando la ilusión de que estamos abajo del mar. Ahora, sin pintura, vamos a tratar de preservar este espacio blanco como haciendo rayos de luz, porque así es como pega el sol. Es bueno tener siempre un kleenex, un trapito para ir secando y ir levantando pintura también. Ahora, yo quiero que esté súper oscuro en las esquinas, entonces prácticamente voy a usar azul muy oscuro. A mí no me encanta usar negro, entonces voy a usar azul muy, muy oscuro y voy a empezar a poner en las orillas. Para que se vea más como esa profundidad. Fíjense cómo se arruga el papel. O sea, si no lo hubiera pegado ya estaría completamente arrugado. Ok, ahora necesito esperar a que seque para poderle poner otra capa más y que el oscuro agarre más. Ok, ya que medio empezó a secar pero no se ha secado completamente, con el trapito o con el kleenex hay que agregar estos rayos de luz para que de verdad se sienta que es el sol que está pegando desde arriba. Y eso, ¿cómo se hace con el kleenex? Como que le damos esta formita así delgada y hacemos los rayos de luz hacia afuera, siempre de lo blanco hacia afuera. De todos modos, ahorita quiero oscurecer un poquito más las esquinas, pero más o menos quiero que así se vaya viendo desde arriba los rayos de sol, que me está gustando mucho cómo está quedando. Fíjense bien, ya secó, el color baja un poco de intensidad cuando seca la acuarela, o sea, esto es normal y mientras la acuarela es más barata pierde un poquito el pigmento, ¿no? Ahorita estoy trabajando con acuarelas de gama baja porque quiero trabajar a mi... O sea, yo no quiero que ustedes compren profesionales para empezar. Entonces, traje unas acuarelas de gama baja para ir a la par, ¿no? Para que tengamos los mismos problemas y que se vea similar, ¿no? Entonces, el color baja un poco de intensidad, eso es normal, pero de todos modos yo le quiero dar una capa más oscura en las orillas, ¿ok? Entonces, yo no... Mis alumnos saben que a mí no me gusta usar negro. Pero está la imagen original en la que me estoy basando, uso negro, entonces, pues, no me queda de otra más que usarlo. Pero realmente, para oscurecer hay toda una teoría de color que explica que el color que se use para oscurecer debe ser el opuesto al que se está usando y es súper bonito, súper interesante. Los dibujos son mucho más vivos. Bueno, a mí no me gusta mucho usar negro, pero el dibujo original en el que me basé usa negro, como todas las clases, les digo, es el libro de esta Ana Koliadich, de 15 minutos, obras de arte de acuarela en 15 minutos y, pues, por respeto al autor original, estoy haciéndolo tal cual, así lo puso ella. Entonces, vamos a difuminar esta línea que no queremos que se vea con un poquito de agua hacia afuera. Igual que se ven ahorita estos picos y no me gustan, entonces, con el mismo papel le vamos a hacer así. Ok, y ahora nada más para que no se vea tan negro le vamos a poner una capita de azul marino encima. Acuérdense que para difuminar usamos agua y podemos hacer la línea, en vez de con el trapo, podemos hacerlo también con un pincel. Líneas hacia afuera. Ok, aquí tenemos ya más o menos. Ok, ahora lo están viendo y van a decir, esto está raro, pero ahorita que le pongamos los peces van a ver qué bonito se ve. Ahora tenemos que esperar a que seque otra vez. Este paso, la hoja tiene que estar seca al 100%. Un nivel, pueden dejar de trabajar y regresar mañana. Porque si está tantito húmeda la hoja, los pececitos que vamos a hacer como detalle van a empezar a chorrearse, ¿no? Entonces, esperemos a que se seque. Listo. Ahora, ya que está muy bien seco, vamos a poner los pececitos. Ahora, como esta imagen está contra luz, la estamos viendo de abajo hacia arriba, generalmente las cosas contra luz van perdiendo color. Y aquí, como está súper oscuro, los peces se van a ver negros. Que no significa que el pez es negro realmente, sino por el contraste que tiene la luz que le está pegando al pez, es prácticamente una sombra lo que se ve. Ahora, yo voy a poner los peces acomodados de cierta forma, pero aquí ya es jugarle. O sea, como tú los quieras acomodar, como sientes que se ve bonito, así lo haces, ¿va? Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, dos pececitos justamente en la parte más clara, que están paraditos así, justo abajo de donde pega el sol. Bueno, no paraditos, nadando. Estamos haciendo formitas muy básicas de pez, porque no quiero que sea tan complicado. Aquí vamos a poner uno. Nada más es un óvalo y la colita. Y otro pez por acá, lo vamos a hacer un poquito más chico para que se vea que está más lejos. Generalmente los peces que están en cardúmenes, pues son iguales, o sea, son como la misma especie de pez. Y eso es lo que se va a ver padre en este dibujo. Entonces, aquí la variación de tamaño realmente es que está uno más lejos de otro. Ok, entonces ya tenemos los dos peces que son el foco principal, que son los que están, donde está dando el sol. Ahora yo quiero hacer como un cardúmen que va así como viajando, que va justo por aquí. Entonces, se hace con el mismo, con la misma forma, un óvalito y la colita. La técnica que estoy usando aquí es la pintura casi seca, ¿no? O sea, sin mucha agua. La poquita agua que le puse es nada más para activar el pigmento, pero no quiero que el pincel esté rebosado de agua como cuando empezamos, porque si no, la pintura de los peces va a lo que se conoce como sangrar. Entonces, ponemos que va el recorrido por aquí. Tampoco quiero que se estresen mucho en que salgan perfectos los pececitos, porque aquí son siluetas y esta acuarela es semi-abstracta. Entonces, no necesitamos tanto detalle ni tanta exactitud. Vamos a hacer como que se pierdan, como que van hacia acá y sacamos unos más chiquitos arriba, que esos son los que están como a lo lejos. Esos ya no necesitan ni siquiera la forma, con pequeños puntitos así como que simulamos que son los pececitos. Y listo. Es una escena submarina con acuarela semi-abstracta y espero que les haya gustado. Se los voy a enseñar, nada más hay que despegar el papel con mucho cuidado. Aquí está recortado. Pueden ver que como usé más hino profesional, usé una hinoa que tenemos todas en la casa, pues la pintura sangra un poquito hacia los bordes, entonces no podemos conservar los bordes porque se ve horrible. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es recortar. Y bueno, aquí está una escena submarina, súper linda. Pueden decorar tarjetas o pueden pintar una grande para su casa, jueguen con la posición de los peces, jueguen con los tonos de azul, se pueden hacer muchas combinaciones, pueden hacer una serie, tres dibujos así con diferentes peces pero el mismo fondo. A mí me encanta este dibujo. Espero que me compartan lo que hagan, espero que sepan que de verdad para empezar a pintar no se necesita experiencia ni se necesita ser profesional, se necesita animarse, entonces espero que se animen a hacerlo y les dejo mis datos, me encantaría que me compartan lo que hagan y si tienen sugerencias de algo que quieran aprender a pintar, me encantaría que me lo mandaran para que yo les enseñara a hacerlo en otro video, ¿ok? Muchos saludos y bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!